Agarra papas, agarra papas, ¿qué? Qué muchachita tan chorreada, qué válvula Oh, te estoy poniendo papas, 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 come papas Mételo en la boca, mételo en la boca, ahí Salud A la aldea papá, a la aldea Déjala que hagas desorden ella sola Déjala que me cuente allá Hola Déjala ella, déjala ella Si quieren saber quién soy, pregúntense Es un desorden pero no puedo No soy el mucho aledre Del cielo da a la aldea Chúquenle los dedos, están limpios al cabo Acá se lavarle la mano a tu papá Y tu madre también Ve que está amasando ahí, no sé qué está haciendo Pero bueno, algo está amasando frijoles No sé qué está amasando ahí A ver si conmigo pierdes Cómeme, cómeme, mamá Ay, que diga papas Cómeme tú, pómeme tú papas Cómeme tú papas Cómeme tú papas Déjala Pero qué batidero, qué bárbaro Qué batidero Saludos a la cámara Saludos Saludos Véjala A bailar Nairu Sí, mira Ando buscando un ovillo Que del corral se salió Pero ay, 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 ay Que batidero Que��ldo No se han ido Ah, ay, ay Mira mundo Él tiene la cara Morena Cómo la tiene mi amor Pero ay, ay ay Que risa me da Míralo, míralo, ahí anda buscando Allá sepa y al caballo Siempre a post de mi dinero Pero hay que guiar Allá sepa por bonita Y al caballo por ligero Pero ay, 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 que risa me da